¡Hola mujeres! Arriba el primer orgullo del Escobar Es un placer estar compartiendo en esta tarde Qué calor que hace A ver todos los cumplieron con la mano Arriba la mano ¡Vamos! ¡A ver esas manos! Arriba el primer orgullo del Escobar Arriba el primer orgullo del Escobar Arriba el primer orgullo del Escobar ¡Arriba, hola! ¡Arriba, hola! ¡Arriba, hola!